Música Se llama Centro de Estudios invitamos a expertos en temas vigentes de actualidad que sean de interés para ustedes para esta ocasión vamos a hablar sobre el PUM que son los precios por unidad de medida y la disponibilidad de vueltas para quienes comercialicen en almacenes y mediante comercio electrónico es el análisis de la circular 007 de 2011 que emitió la superintendencia de Industria y Comercio nos acompaña en la mañana de hoy el doctor Alejandro Giraldo López es superintendente delegado para el control y verificación de reglamentos técnicos y metodología legal es abogado del colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario candidato a doctor o doctora candidato a doctor en Sociología de la Universidad Salamanca magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana magíster en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica Oñati Yisupsua España y primer puesto del séptimo programa de pasantía de la Secretaría General de la Comunidad Andina BIT-INTAL sobre Derecho Comunitario y Comunidad Andina adicionalmente ha participado en numerosos cursos, seminarios y diplomados en prestigiosas instituciones de Colombia, España, Perú y Estados Unidos entre los cargos que ha ocupado se encuentra la vicepresidencia jurídica de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO representante de Colombia ante la Federación Iberoamericana de Franquicias FIAF asesor del despacho del superintendente de Industria y Comercio y miembro de las juntas directivas de Certicámara y Contec y la Corporación Calidad Igualmente se ha desempeñado como docente en diferentes universidades entre ellas el externado en los programas de Derecho al Consumo y de Regulación y Control de Productos de Consumo Con ustedes el doctor Giraldo Muchas gracias doctor Oscar Próxima vez le voy a pedir que no me recuerde lo viejo que estoy Bueno, muy buenos días a todos muchas gracias por asistir lo que nos trae hoy es un tema que la verdad la superintendencia estaba en mora de actualizar la regulación desde hace muchos años yo creo que nosotros seguimos en mora de regular y de actualizar muchos temas que se regularon hace tiempo o que la evolución del comercio nos exige entrar a regular nuevas formas de comercialización nuevas formas de información que no tenemos hoy muy reguladas y que es importante sobre todo para garantizar buena información yo creo que todos somos conscientes que la principal herramienta para la protección al consumidor es la información más que controlar precios, más que controlar calidades, más que controlar muchas cosas pues la información es la base principal de la protección al consumidor y entonces eso es lo que hace la superintendencia es pedir regulaciones para que se dé mejor, cada vez mejor información a los consumidores y tenga elementos de juicio para poder escoger racionalmente los productos y servicios que necesita y uno de los temas principales pues es la información pública de precios cómo nos enteramos cuánto valen las cosas y una de las mayores frustraciones que tienen los consumidores es que cuando ven un precio anunciado y hacen toda la vuelta para comprarlo y en el momento de pagar les resulta con un precio diferente entonces la ley fue clara en advertir que el precio que se anuncie pues debe incluir todos los costos y gastos que necesite pagar el consumidor para poderse llevar el producto lo único que puede ser adicional al precio son servicios adicionales servicios adicionales diferentes al producto mismo pero todos los productos deben incluir impuestos deben incluir gastos administrativos deben incluir todo lo que necesite es decir, el consumidor paga el valor anunciado y se puede llevar el producto ya si dentro del proceso de venta hay una financiación ya si en el proceso de venta se ofrecen seguros adicionales ya si en el proceso de venta hay otros servicios externos diferentes al producto pues se podrán cobrar mientras sean anunciados adecuadamente esa es la regla general entonces la superintendencia pues ha establecido la ley dice que ah pues mire, esto es importante tenerlo presente todos los precios, todos los precios deben estar en precios en pesos colombianos la norma dice que excepcionalmente la superintendencia podría permitir el anuncio de precios en monedas diferentes a la colombiana pero hasta ahora no ha habido ninguna regulación de la superintendencia que autorice el uso de otro tipo de monedas no es que no se pueda anunciar en dólares no es que no se pueda anunciar en euros no es que no se pueda anunciar en yenes es que siempre debe estar anunciado en pesos y si adicionalmente usted le quiere poner dólares, yenes, rupias lo que quiera, lo puede hacer pero siempre debe estar anunciado en pesos colombianos como primera medida adicionalmente el precio debe verse a simple vista y esta es una costumbre que han cogido algunos almacenes que no es legal y es que los almacenes no tienen precio y viene uno a enterarse o a través de mecanismos electrónicos de sistemas de lectura de precios o en la caja y eso no está permitido el consumidor debe saber cuánto va a pagar por el bien antes de tomarlo y en todo momento debe estar anunciado debe estar anunciado ¿cómo se debe anunciar el precio? pues la superintendencia a través de su circular única ha dicho que existen varias formas de anunciar el precio una de ellas es en el cuerpo mismo del producto se fija una etiqueta, se adhiere una etiqueta al producto ¿sí? ahí está y entonces ve uno el precio pegado al producto y no tiene uno problema ahí está anunciado ¿sí? una segunda forma de anunciar el precio es en listas ¿sí? en listas ostensiblemente visibles al público en donde podamos ver los precios a los que nos están vendiendo los productos mira ahí tenemos la hamburguesa tanto las papas tanto ese es un sistema muy usual en establecimientos de comida especialmente de comida rápida en etiquetas colocadas en góndolas estantes o anaqueles este es el típico pero la información que se pone en los grandes almacenes entonces los que están pegados debajo del producto todos estos son los flejes son los donde se anuncia el precio del producto esta es la más común para los supermercados cuando se anuncian precios en catálogos folletos internet pues el precio debe estar visible y de forma contigua a la imagen esta es una innovación de la circular 007 antes no se hablaba de la regulación o de la información de precios por internet o por catálogo entonces la 007 incluyó la obligación de informar precios contiguos al producto entonces aquí aparece el producto anunciado y al lado aparece el precio este es un catálogo cualquiera el producto y el precio anunciado al lado y esto es por internet ahí está el producto y ahí está el precio anunciado eso no no se está pidiendo nada que no se haga ya desde hace muchos años en el mundo en los establecimientos de alimentación en los restaurantes también hay una modificación importante los restaurantes que normalmente tienen cartas para anunciar los precios pues ahora se impuso una obligación adicional y es poner una carta visible al público perdón desde antes de ingresar a desde antes de ingresar al restaurante ¿sí? entonces en los expedios de comidas o restaurantes en listas visibles al público o cartas por lo menos una carta debe ser visible desde afuera del establecimiento del comercio señor ya le voy a contar el tipo de infracciones que hay en la ley y que es lo que prevé la ley para esos casos ¿sí? entonces siempre debe anunciarse y el consumidor debe saber desde antes de ingresar al restaurante pues los precios que están anunciados y en las cartas y en los precios anunciados se debe decir si el establecimiento sugiere o no sugiere propina y si sugiere propina pues ¿cuál es el porcentaje? ya vimos que acaba de expedirse la ley de propinas en donde se obliga pues a informar adecuadamente que la propina es voluntaria y dice la ley que máximo se sugerirá un 10% antes no existía ese límite ahora la ley dice que solamente puede ser hasta el 10% señora no en las cafeterías normalmente tienen letreros ostensiblemente visibles entonces eso no no este es solamente cuando están las cartas cuando el restaurante tiene cartas debe haber una carta anunciada desde el principio ¿sí? muy bien eso sin perjuicio de que hayan medios tecnológicos de apoyo para verificar la información de los productos ¿sí? pero eso no reemplaza la información visible al público eso es muy importante que lo tengan claro entonces pueden tener estos sistemas de lectura que son una ayuda pero no reemplazan en ningún momento la información visible al público entonces ¿cuáles son los supuestos de infracción de la norma de precios de carácter general? pues cuando se indica más de un precio para el mismo producto la ley dice que el consumidor tiene derecho a pagar el menor precio anunciado y la ley expresamente dice sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar ¿sí? a pesar de que el establecimiento de comercio le reconozca al señor los 10 pesos o 50 pesos o 100 pesos que está anunciado de más un producto y se lo cobraron de más pues la persona tiene derecho a poner dentro del libro de quejas y reclamos mire este producto está anunciado en mil y me cobraron mil cien pesos ¿sí? y eso podría llevar a una investigación administrativa y una sanción eso lo dice la ley ¿por qué? pues porque uno de cada 100 se da cuenta que le están cobrando más ¿sí? uno cuando hace un mercado de 50 100 productos pues nunca se acuerda de los precios que vi en Góndola y si vio que allá estaba dos mil y le están cobrando mil doscientos dos mil doscientos pues eso es casi imposible que se dé cuenta entonces la ley digo pues sin perjuicio de que a la persona que se dio cuenta le devuelvan pues tendrán que evidentemente hacer el proceso administrativo sancionatorio sin corrector segundo los precios no deben tener tachaduras o enmendaduras al precio originalmente indicado que pueda generar confusión que pueda generar confusión sobre el precio del bien y en caso de que haya dos precios indicados pues el consumidor tiene derecho a pagar el más bajo fijar en listas precios diferentes a los que aparezcan en los bienes registrar para cobro precios diferentes a los que aparezcan en los bienes en las góndolas esos son los supuestos de infracción que trae la circular única esta circular 007 también refuerza y recuerda la obligación de la disponibilidad de vueltas es muy importante tener claro que existe un derecho para los consumidores de pagar exactamente la suma que cuesta el mercado entonces si el almacén pone centavos pues tendrá que tener centavos para devolver entonces si un producto vale 1392 pesos y alguien paga con 1500 pesos pues deberá tener los 108 pesos para devolver y si no tiene los 108 pesos pues deberá darle una suma superior nunca inferior el almacén es el que fija los precios el almacén tiene la libertad de fijar todos los precios terminados en 100 pesos o en un peso y si los ponen un peso o lo ponen 100 pesos pues debe tener la disponibilidad de vueltas necesaria antes la circular anterior pues traía una leyenda grandísima que se supone que debería estar pegada al lado de las cajas que nadie leía que por disposición de la superintendencia de industria de comercio debe tener vueltas exactas y si no le dan vueltas entonces quejense con el representante legal y ya todo eso se eliminó y se dejó la obligación de poner estos letreros en de forma visible cada tres cajas o fracción y debe ser visible desde cualquier punto de las cajas identificar el letrero para recordarle a los consumidores usted tiene derecho a las vueltas exactas y si tiene algún problema tranquilo comuníquese con la superintendencia de industria y comercio y ahí le resolveremos su problema entonces ya no está la obligación de poner esos letreros extensos que por orden de la superintendencia industria y comercio y demás sino ver señor está dentro de la circular están las medidas exactas los colores todo el diseño para que deben tener los letreros si eso es una eso es medio pliego más o menos en cada tres cajas dice cada tres cajas debe ser visible y debe ser visible desde las tres cajas muy bien entonces esto es disponibilidad de vueltas que también hay un cambio importante porque ahora la información va a ser más visual que el letrero que se ponían en las cajas y ahora vamos a ver el precio por unidad de medida ¿qué es el precio por unidad de medida? pues cuando un producto se vende por tamaño cantidad peso volumen y el precio está relacionado con ese tamaño peso cantidad volumen etcétera pues la norma establece que los proveedores deben dar información clara a los consumidores de cuánto cuesta cada unidad de medida de ese producto vamos a ver entonces ¿cuál es la finalidad de la norma? es proveer información útil al consumidor hoy difícilmente esta no es una regulación nueva el precio por unidad de medida es obligatorio desde el 1999 o 2001 creo que salió la resolución 2001 es decir lleva 16 años la obligación de que los comercializadores informen la unidad de medida de medida lo que pasa es que nunca se fijó un tamaño adecuado y nunca se establecieron fórmulas para que la persona los consumidores normales pudieran entender y leer y descifrar cuál era la información de precio por unidad de medida entonces hoy vemos letreros que dicen pum igual 3L igual 2.5 pero no lo entiende nadie y nadie hace la comparación y la finalidad del pum primero no es una invención nuestra eso funciona en el mundo entero segundo es una herramienta valiosísima de comparación para los consumidores los consumidores por fin se podrán detener a mirar cuál producto cuesta más cuál producto cuesta menos hoy la realidad es que llegamos a un almacén a un almacén a un supermercado llegamos a la góndola de champús y no podemos saber cuál es el precio comparativo de cada uno de los champús porque hay unos champús que vienen en galones otros que vienen en litros otros que vienen en centímetros cúbicos unos que vienen en presentación de 2.5 otros que vienen en presentación de 3.2 y usted tendría que tener una tabla de excel para meter toda la información y gastarse todo un día para determinar cuál es el producto más económico o menos económico entonces pues la verdad es que hoy esa información que nos dan sobre el pum pues no es de utilidad para la gente entonces el objetivo de la circular fue mejorar la información a los consumidores y que los consumidores tuvieran herramientas para comparar precios ¿sí? pero no solamente para comparar precios entre diferentes marcas que es lo más usual ¿sí? entonces el champú este es más barato más costoso que este champú sino las presentaciones de los productos ¿sí? una presentación de uno de tres de cinco litros pues los precios son diferentes y uno quisiera saber si me llevo normalmente el raciocinio que hace uno es que a mayor cantidad menor precio y no siempre es así ¿sí? no siempre es así entonces muchas veces uno compra mayor cantidad y no se da cuenta que está pagando más por el por el contenido que si trajera dos de de la mitad por ejemplo ¿sí? entonces es diferente que dentro de es importante que dentro de la misma marca se pueda comparar diferentes presentaciones y además pues poder comparar entre diferentes almacenes o páginas web ¿sí? eso es importante uno poderse meter a las páginas web y saber en esta del café está tanto y en esta del café está tanto y en esta del café está tanto y así puede uno elegir cuál es la mejor alternativa que tiene y eso sin duda alguna va a promover la competencia ¿sí? pues ya con el consumidor con información transparente del valor del precio pues ya puede decidir y los empresarios tendrán que esforzarse más para determinar cuál debería ser su precio de mercado y además otro elemento esencial promueve la unificación de unidades de los diferentes productos en Colombia desde el año 1857 hay una ley que dice que el sistema métrico que funciona en el país es el sistema métrico decimal francés decía la ley del 57 ¿sí? en el 69 pasó a ser el sistema internacional internacional de unidades el sí ¿sí? y el sistema internacional de unidades dice que la longitud se mide en metros ni en pulgadas ni en pies ni en yardas ni en millas en metros y sus múltiplos y sus múltiplos kilómetros decámetros hectómetros milímetros centímetros pero esa es entonces el producto que se venda por pies pues está por fuera del sistema ¿sí? la superintendencia dice la ley podría autorizar podría autorizar otros otras unidades de medida dados por la ciencia dados por la tecnología dados por desarrollos nuevos pero pues la verdad es que hasta hoy la superintendencia solamente ha permitido un solo sistema o una sola unidad por fuera del sistema internacional nacional de unidades que es el galón para la gasolina ¿sí? la gasolina se vende por galones que no hace parte del sistema internacional que en algún momento habrá que cambiarlo a litros porque es que la gasolina en el mundo se mide en litros entonces hay unos productos que infortunadamente pues por sus características pues vienen en diferentes unidades entonces los yogures las cremas los productos viscosos unos vienen en centímetros cúbicos otros vienen en gramos otros vienen en onzas bueno las onzas si está prohibido pero la preocupación es si viene en volumen o si viene en peso ¿sí? ese es realmente el conflicto y es para un sector muy específico de productos entonces los almacenes van a tener que exigir que todos los yogures les vengan en volumen o que les vengan en peso ¿sí? pero todos toda la línea debe tener exactamente la misma unidad ustedes decidirán si es una u otra pero debe estar unificado entonces por ejemplo miren este caso que me encontré hace pocos días yo creo que muchos de nosotros consumimos esta crema y uno compra el tarro ¿sí? y compra los repuestos para echar al tarro ¿cuál debería ser más o la lógica que nos dice cuál debería ser más barato el el tarro o la bolsa la bolsa porque es el repuesto ¿sí? la bolsa porque es el repuesto entonces miren los precios y uno podría decir no es que la bolsa trae más ¿cierto? uno podría pensar como consumidor no es que la bolsa trae más y por eso cuesta más pues no si uno se pone a mirar el PUM cuando sabe mirar el PUM se da cuenta que es más barato comprar el ISAC en tarro que en bolsa de repuesto ¿por qué? no tengo ni idea no tengo ni idea ¿sí? pero si yo puedo si yo sé observar el PUM pues esto lo puedo detectar ¿sí? si no lo puedo observar no hay forma de detectar ¿sí? ¿quiénes están obligados a cumplir la información de dar la información por precio por unidad de medida pues la circular dice y aquí también es importante que son todos los almacenes de autoservicio ¿sí? antes estaba limitado a las grandes superficies ¿sí? hoy se extendió a todos los almacenes de autoservicio uno ve por ejemplo en los establecimientos en los barrios el conocido superete ¿sí? el superete que es un supermercado pequeñito pero la gente entra con su carrito o con su canastica y va cogiendo los productos de las góndolas esos ya están obligados a fijar el precio por unidad de medida ¿cuál es la definición de autoservicio? establecimiento de comercio abierto al público donde el consumidor puede acceder directamente a todos o a algunos de los productos dispuestos en góndolas estantes o anaqueles y la información de los mismos y su precio entonces cuando uno puede entrar coger mirar un producto y echarlo a su canasta entonces ¿quiénes no están obligados? pues las tiendas de barrio en donde uno le pide al señor tender oiga pásenme una bolsa o una libra de café o un paquete de arroz entonces esos no están obligados a informar precio por unidad de medida ¿por qué? pues porque es que ahí no hay forma de comparar el consumidor no tiene los productos disponibles para poder comparar entonces el consumidor le pide al tendero que le pase un producto de X o Y también quedaron obligados quienes realizan ventas a distancia ¿quiénes son los que realizan ventas a distancia? los que utilizan catálogos televentas o ventas por internet si usted ofrece productos por internet debe colocarles el precio y debe colocarles el precio por unidad de medida pero estos dos están obligados cuando venden productos de estas características ¿cuáles son los productos? pues son preempacados preempacados que su precio está directamente relacionado con la cantidad peso volumen longitud área o cualquier otra magnitud cuando yo vendo por kilos por litros por metros etcétera etcétera el precio está relacionado hace unos días me llegó una consulta de si esto aplicaba pues para una tienda donde venden ropa íntima y yo le dije no esto no aplica para ese tipo de productos porque normalmente el precio es inversamente proporcional al tamaño entonces no hay una relación entre uno u otro entonces tranquilo no tiene que anunciar el punto productos a granel cuando se venden productos que al momento en que el consumidor los va a adquirir se pesan y se determina el peso según la cantidad de producto que vaya a llevar el consumidor también deberán informar el precio por unidad de medida y cuando se vendan paquetes con varias unidades puede ser que los productos no estén relacionados con una medida pero vienen varios productos es decir varios pañales los paquetes de pañales tendrán que decir la unidad de pañal sale a tanto la caja de cepillos de dientes de 5 cepillos de dientes tendrán que decir el cepillo de dientes sale a tanto señora huevos que la unidad de deentes caos va a informar el peso de los artistas pero yo no sé si se tiene que hacer un servicio de mayor tipo diagrama o de esa pica porque yo lo que yo digo es que yo yo hago la oportunidad y se termino que yo lo respecto y lo que yo sé que nunca las dos Pero, ¿usted cómo almacena el precio lo fija por el peso o por la cantidad de sanchichas? Usted tiene que informar el precio. Es cómo usted fija su precio. Si lo fija por peso, entonces divida en la cantidad de gramos que tiene la sanchicha por el precio. Ya. Nadie le está obligando a que informe el precio por sanchicha. Si usted fija el precio por sanchicha, se podría hacerlo. Entonces, tiene que informar el pum, según la sanchicha. Cada sanchicha sale a tanto. ¿Ah? Ah, sí, ¿qué es? Sí, claro. Claro, por supuesto. Pero, pero, normalmente las sanchichas y esos encurtidos se venden es por peso. ¿El papel es un papel? ¿Tú vendes un papel? ¿Tú vendes un papel con unidad es por peso? Pues, ¿cómo se venden? Tú, tú vendes una resma de papel de 500, de 500 hojas o de, o de 500 gramos. ¿Cómo las vendes? Dentro del almacén, ¿cómo fijan el precio? Por 500 hojas. Entonces, tendrá que ponerle el precio por hoja. ¿Sí? Si lo vende por peso, pues tendrá que decir, si el papel higiénico lo venden por metro, si el peso lo fijan por metro, pues deberán decir, el metro de este papel sale a tanto. ¿Sí? En el papel higiénico estamos pendientes de sacar una nueva reglamentación para información a los consumidores. Porque debería decirse es el área, no la longitud, sino el área y la densidad de papel. ¿Sí? Porque esos son factores muy importantes de diferenciación del papel higiénico. Entonces, estamos pendientes de sacar eso. Gramaje. Sí, el gramaje. Sí. Muy bien. El PUM realmente es muy importante, pues para dar información al consumidor. Cuando uno va a hacer mercado con la señora y se lo llevan a uno a esas jornadas lindísimas de, realmente de encontrarse consigo mismo en el supermercado, pues normalmente uno le dice, mi amor, espérame, yo ya te busco, voy a ir a buscar algo importante para mí. Y uno coge para el sitio donde le llega la inspiración y es en los whiskeys. ¿Sí? Y allí es donde uno puede deleitarse con el PUM. ¿Sí? Eso es uno de los... Porque allí es cuando uno comienza a comparar realmente, pues cuánto cuestan. ¿Sí? Y entonces se pone uno a mirar y entonces, oiga, ¿será que el Buchanan está más barato que el Chivas o no? Y entonces, pues mira, aquí está la información. ¿Sí? Y ahí tiene usted la información. Y fíjese que en el Buchanan, pues hay diferentes precios. Y usted puede escoger el litro o la botella. ¿Sí? ¿Cuál le sale más barato? O el Buchanan 12 años o el Buchanan Master. O el que trae vasitos, el Chivas que trae vasitos o el sin vasitos. ¿Sí? O el 18 años. Y ahí se divierte uno. Entonces, lo que les quiero decir es que fíjense que en un solo producto, las diferentes presentaciones sí hacen la diferencia grande en precio. ¿Sí? Por eso es importante. Porque es que hubo un almacén que también me consultó. Es que nosotros solamente vendemos una marca de productos. ¿Deberíamos poner el PUM? Sí, por supuesto. ¿Sí? Porque no es solamente para comparar entre diferentes marcas, sino para comparar las diferentes presentaciones. Y no solamente para comparar las diferentes presentaciones del almacén, sino para comparar con otros almacenes. ¿Sí? Entonces, es una fuente de información en cualquier escenario. ¿Cómo se debe indicar el PUM? ¿Qué dice la circular? Muy bien. Dice, en el mismo sistema en que se informa el precio del bien. Vimos que los sistemas de información de precios es en el producto mismo, ¿sí? En listas visiblemente visibles al público, ostensiblemente visibles, dice. Y en góndolas, en flejes adheridos a la góndola. Entonces, si yo utilizo un sistema de etiqueta, pues en la misma etiqueta tendré que poner el PUM. O si tengo sistema de listas, pues debajo del precio deberé tener la información del PUM. O en los flejes, pues deberé informar en el fleje. ¿Cómo? Bueno, también en la publicidad escrita o electrónica, pues debo informar el PUM. Debe ser una sola unidad de medida para toda la categoría. Importantísimo. Importantísimo. Eso ya lo hemos visto. Entonces, hay que unificar. ¿Quién debe garantizar la unificación? El vendedor. El vendedor es el que está obligado a garantizar la unidad de medida para todos los productos. Aquí hay un cambio muy, muy importante. Y creo que es el cambio más relevante para que esto funcione. Son dos cambios muy importantes con lo que hay hoy. Ya no se va a informar PUM 3L o PUM igual L igual 3.2. No. Eso se eliminó. Ahora todo el PUM se indicará el gramo a tanto, el litro a tanto, la unidad a tanto. Eso es. Entonces, ya el consumidor cuando llegue a la góndola va a entender litro de esto a tanto, litro de esto a tanto, litro de esto a tanto. Y ya puede comparar. No es más. Y el tamaño. También se reguló el tamaño. Y se dijo, si usted utiliza flejes en la góndola, pues el tamaño mínimo de la letra debe ser de medio centímetro. Medio centímetro es apenas algo visible. No es nada que se salga del otro mundo. Medio centímetro es apenas se puede observar sin gafas cuando uno tiene vista 2020. Cuando la información se da en catálogos, folletos o publicidad electrónica, pues lo que dice la norma es que el PUM debe indicarse a por lo menos la mitad del tamaño que se anuncie el precio del producto. Ah, que usted tiene que decir el número de píxeles que debe tener el letrero. No, no. Si usted le pone este tamaño a la letra, pues debe tener la mitad. Cuando nosotros hacemos publicidad. Nosotros, ¿quién? En digital. Sí. Le tengo muchas limitaciones respecto a las indicaciones técnicas que tienen que ir a la persona. Entonces, digamos, en Facebook debe tener limitaciones por el número de caracteres y el tamaño de la letra. Entonces, yo no puedo tener más del 20% de letras o tipografía para publicar algo. Porque me multa. O sea, yo no puedo, no me sale la publicidad y me empieza a causar mucho más. Entonces, en ese caso, ¿no qué puedo hacer? Porque si tienen un día muy complicado respecto a, bueno, hay características específicas para poder hacer ese tipo de publicación ahora. Pero, ¿cómo se les publica, mejor dicho, con todas las cosas que nos están poniendo ahorita, me va a meter directamente en pauta para poder hacer la publicación porque no me va a dejar publicar? Mire, en sistemas no hay nada imposible, ¿sí? Que si la sancionan, que si no la sancionan, que eso ya es una cuestión, eso ya con su operador, ¿sí? Pero, pues, ahí yo ya no me puedo meter. Ya no le puedo decir a su, a quien maneja su página web, es que amplíele o permítale a Home Center ampliar su, no. Ah, sí, pero, pues, tendrá que, tendrá que de alguna forma organizar su página para expresar el PUM. Es que el PUM no es, no es nada nuevo. Como vamos a ver ahorita, todas las páginas web del mundo, usted entra a Amazon, entra a Alibaba, entra a cualquiera, todas informan el PUM, ¿sí? Entonces, eso no es... Ah, sí, pero, pues, la publicidad es que me van a cobrar más. Entonces, claro, por eso, pero es un tema negocial con su operador y su prestador de servicio. Sí. Bueno, entonces... No, en Internet no le estoy imponiendo un tamaño. En Internet lo que le estoy imponiendo es que si usted le pone una, el tamaño del precio así, pues, debe ser por lo menos la mitad del PUM. Si lo pone así, pues, debe ser la mitad de eso, ¿sí? Yo no le estoy diciendo que lo ponga grande, pequeño, le estoy diciendo que por lo menos la mitad del tamaño del precio debe ser el tamaño del PUM. No más, ¿sí? No más. Es la única restricción que hay, ¿sí? Eso en catálogos, folletos o publicidad electrónica. Cuando son flejes, sí hay un tamaño mínimo. ¿Sí? En flejes, sí hay un tamaño mínimo, que es de 5 centímetros, de 0,5 centímetros. Claro, porque ese está acá, es como un catálogo, un folleto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mire, este es un caso de... Perdón, allí había otra pregunta. ¿La reacción de la publicación de ese precio debe ser tanto a la personalidad, el gramo A A? Sí, el PUM debe indicarse así. ¿En ese mismo orden, no podría ser, digamos, precio PUM, unidad, gramo? No, no, así. Gramo A, litro A, unidad A. ¿Y el precio normal, o el precio general, se indica de otra forma? Sí, sí, pues normalmente viene el precio, yo no sé... ¿Es que es la página de que usted no tiene un precio en general con decimales? Ah, ya, sí, pero es que cuando usted divide por la cantidad de producto, probablemente le queden decimales. ¿Sí? Entonces, por eso es que debe tener decimales. ¿No sabes? ¿Usted o precios, o sea, donde simplemente digo arroz, 30 pesos, pero ya es grande, no es flejes? ¿Eso se entiende catálogo? O sea, para esos efectos en donde yo no pongo el fleje chiquito, sino pongo una media carta diciendo arroz, va a 30 pesos. Ese PUM lo pongo a la mitad. Donde esté informado el precio de un producto, sea en publicidad o sea en góndola, tiene que ir el PUM. Sí, 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 pero el problema es, ¿pongo a 0.5 o lo pongo a la mitad del precio? Porque es que... ¿Ese es fleje o no es fleje? Es más publicidad que fleje. ¿Sí? Entonces debería estar por lo menos a la mitad. ¿Sí? Debería estar por lo menos a la mitad. Este es un caso de venta por internet en Amazon. Todos los productos en Amazon, pues, tienen indicado el precio y la unidad de medida. ¿Sí? Eso no es nada nuevo. En... Este es un folleto argentino. Ahí está el precio y la unidad de medida. Nada diferente a lo que hoy se hace en el mundo. Casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? Para productos glaseados o en medio líquido o congelados, el precio por unidad de medida debe ser sobre el peso neto, escurrido o drenado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted va a comprar camarones, pues, le deben decir el precio por unidad de medida del camarón, no del hielo. ¿Sí? Porque usted lo que está pagando es camarón, no hielo. Entonces, este es el precio por unidad de medida del camarón. Entonces, ¿cuánto debería tener esto? Pues, ahí está. 400 gramos de camarón, no de hielo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Para productos a granel, el valor que debe pagar el consumidor por cada unidad de medida que adquiera. Entonces, el litro a tanto, el kilo a tanto, mire, esto es libra. Libra, a pesar de que no es una unidad de medida del sistema internacional de unidades, en la ley 33 de 1905, dice que la libra en Colombia es de 500 gramos. ¿Sí? Entonces, se quedó la libra de 500 gramos para Colombia, cosa que es totalmente excepcional en el mundo, pero así es. Entonces, cuando anuncien libra, entiendan que es medio kilo. ¿Sí? Y por ley, es medio kilo. Ahí está, papaya, 500 gramos. Ahí está, ¿cuánto le cobran a usted por un precio? Para productos que se vendan en paquetes que contengan varias, varias unidades, y la unidad no tenga relación con la magnitud, se determinará por unidad. Entonces, si usted, por ejemplo, vende cepillos de dientes, y vende un cepillo de dientes, pues no le tiene que anunciar el pum. Porque se entiende que uno es ese, el precio del producto. Pero si vienen paquetes ya de tres, pues ahí sí tendrá que anunciar el pum, fíjese. El pum aquí, el precio es 6,250. Si usted compra tres, pues se le salen a 4,800. Pero si usted compra cinco, pues le salen a 5,900. ¿Es importante o no es importante el pum? Claro. Uno normalmente llevaría el paquete de cinco pensando que es más barato. Y no, no siempre es así. ¿Sí? No siempre es así. La importancia de indicar cada unidad, fíjense, fíjense pañales. Rápidamente. ¿Cuál es más barato, este o este? ¿Ah? El de abajo. Muy bien, mire el de abajo. Y mire el de arriba. Señora. ¿Qué viene aquí un medicamento que se enciende también cuando vienen compuestos? Pues la idea es, asumo yo, de acuerdo con explicaciones, anunciarlos por un día, independientemente de que vengan compuestos por diferentes principios activos. Claro, es que, es que, pues, por, o por grajea o por, o por, o por, por pastilla. ¿Sí? Porque es que uno no compra aspirinas según el tamaño de la aspirina. ¿Cómo así? Claro, pero es que usted vende la pastilla. Por eso. Entonces usted indica es por pastillas, claro. ¿Dónde estáble? Sí, exactamente. La pastilla. Sí, la pastilla de uno con la pastilla de otro. Sí, no importa. La concentración no importa. Pero usted compara los de, los de 500 miligramos según el valor de la pastilla. ¿Sí? Porque es la composición de cada pastilla. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense. Ya, ahí voy. Fíjense, cuando no se indica el precio por unidad de medida, pues, quedamos en las mismas. Aquí pudimos descubrir que este, este, a pesar de que uno creyera que es más caro, es mucho más barato. ¿Sí? Y eso lo descubrimos fue por el PUM. En cambio, aquí, el precio por unidad de medida no está marcado. Dice 60 mil 700, lo mismo que vale. Entonces, 41 mil 550, lo mismo que vale. Entonces, ahí quedamos en las mismas. Cuando sabemos cuánto vale la unidad de pañal, señora. Bueno, no hace la comparación si tiene la misma cantidad de pañal. Es porque uno es de 70 y otro, pero es de 56. Y uno, y del tamaño. Es de 76. Pues sí, pero, pero, claro, pero uno simplemente, uno de consumidor, cuando ve las dos bolsas iguales, que se ven del mismo tamaño y todo lo demás, presume que son dos iguales. Doctor, pero es que en este caso, por ejemplo, uno es mediano y el otro es grande. Sí, no, no, no. Yo no estoy diciendo que sean iguales. Hay una justificación para que el precio sea diferente. ¿Sí? Pero lo cierto es que yo, cuando veo los dos productos, pues, a simple vista, mire, ¿sabe cuánto se demora un consumidor en tomar una decisión de compra? En promedio, 7 segundos. En 7 segundos usted no se pone a leer todo. ¿Sí? Uno simplemente, vio los productos, este es igual a este y este está más barato que este, me llevo este. Ese es el análisis que uno hace. Uno no entra a leer las características ni a leer el precio, no, nada. ¿Sí? Uno simplemente hace un razonamiento. Este es el precio, este es más barato que este y son iguales, me llevo este. ¿Ya? Claro, claro, pero cuando, cuando, cuando tienen la misma medida, mire, bueno, ese es mediano o grande, pero en muchos, por ejemplo, fíjense, fíjense estos, etapa 4, etapa 3, ¿sí? Pero, pero no, pero no nos dice cuánto vale cada uno, ¿sí? Entonces, así le queda imposible al consumidor saber si está comprando más barato o más caro. ¿Sí? ¿Cuándo, señor? Eso se llama combo y ya le voy a explicar. Eso es un combo, ¿sí? Eso sería un combo porque son dos productos diferentes, ¿sí? Entonces, lo que dice, ah, bueno. Si son diferentes es un combo. Si son lo mismo, pero vienen uno en un estuche y otro en otro, que ya vamos a mirar, que existe en el caso, pues es un mismo producto y ya vemos cómo se resuelve. Entonces, fíjense, fíjense este caso. Ya, ya voy y me dice si es igual o no. Bueno, promoción con extra producto gratis. ¿Qué es un extra producto gratis? Es que me están regalando algo, ¿sí? Y si me están regalando algo, pues ese regalo tiene cero pesos. Lo que quiere decir que el PUM se debe indicar es sobre lo que no me están regalando. ¿Sí? Apenas lógico. ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, salchichas, que decía Carolina. Las salchichas paga 19 y lleva 24. ¿Qué me están regalando? Cinco salchichas. ¿Cuánto pesan esas cinco salchichas? No tengo ni idea. ¿Sí? Pero lo cierto es que esas cinco salchichas me las tienen que excluir del PUM. ¿Sí? Porque son regaladas. Porque son regaladas. ¿Sí? Entonces, aquí me están dividiendo el peso total del paquete por el precio y me indican el PUM. Quiere decir que aquí no me están diciendo cuál es el producto regalado. ¿Qué es lo que me preguntan? Pues habrá que saber cuánto cuestan las cinco salchichas o cuánto pesan las cinco salchichas gratis. Creo que la comunicación al cliente no es llévate 200 gramos de salchichas, uno dice 100 salchichas o lo que sea. Por eso es que no teníamos tan claro si íbamos a medir el PUM o calcular el PUM sobre las cantidades de salchichas o sobre los gramos. Cálcúlela sobre el peso de las 19 salchichas. ¿Sí? Porque las otras no las puede cobrar. Señor. ¿El qué? Ahí va. Ahí va. Entonces, esa es la próxima. Entonces, esto es cuando viene producto gratis. Cuando viene una promoción con extra contenido o extra producto o precio especial, ¿sí? Pues se indicará sobre el total del producto. ¿Sí? Y aquí viene tu caso. Este es un producto que trae toallitas húmedas. Uno para la casa y otro para la pañalera. Y son dos paquetes diferentes. ¿Sí? Entonces, en total son 200 pañitos húmedos, pero en dos presentaciones diferentes, a un precio especial. Entonces, ¿el PUM cómo debe venir? Pues, sumatoria de los dos paquetes y dividido en total. Entonces, cada pañito sale a 112 pesos. Eso es lo que cuesta. ¿Sí? Señor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. La norma dice que combo hasta cuatro productos, combo hasta cuatro productos, se debe indicar el precio de cada uno. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta cada uno de ellos? Sí. Entonces, por ejemplo, este es un combo que trae un paquete de pañales Huggies 40 unidades, un paquete de 80 toallitas, una práctica de pañaletas y una linda pijama. Debería indicarse cuánto cuesta la unidad por los 40, por cada uno, la unidad de las toallitas, la pañalera cuánto le está costando y la pijama cuánto le está costando. ¿Sí? Claro, en este y en este es el precio de estos dos, pero de estos le toca el precio por unidad de medida de cada uno. ¿Sí? Porque pues hoy en día, pues eso no nos indica nada. ¿Cuánto vale? Sí, todo, pero... Si son más de cinco... Ah, bueno, entonces, si son diferentes productos contenidos en un solo paquete, cuando son necesarios para preparar una mezcla, para preparar una... Entonces, ahí el PUM no se aplica. ¿Sí? Yo compro un zancocho, esos que vienen congelados, que vienen... Pues no me van a poner la racacha vale tanto, la yuca vale tanto. No, eso me trae el precio total. ¿Sí? El zancocho por mil gramos, todo lo que viene ahí que pesa mil gramos, vale 4,700. ¿Listo? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Los combos, anchetas o paquetes compuestos por cinco o más productos, no necesitan llevar PUM. ¿Sí? Señora. ¿En el inolario que no existe el combo? Sí, ya no existe. Ya lo mismo. Cualquier cosa que venga con más de cinco productos, no tiene que llevar PUM. Mire, el mercado básico, ¿sí? 22 productos. Pues ahí simplemente le pone el precio al mercado básico. ¿Sí? Y no hay que ponerle PUM a cada uno de ellos. Esto, la superintendencia va a lanzar este año una campaña muy fuerte para que los consumidores entiendan, comprendan y utilicen el PUM. ¿Sí? Entonces, como parte de la campaña, pues necesitamos que los almacenes nos ayuden a poner la información. Entonces, dentro de la circular, se estableció que los almacenes deben tener por cada lineal, en cada una de sus esquinas, estos letreros. Que son medio pliego, en donde, con estos colores, con este diseño, en donde dice, pare y revise el costo por unidad de medida, gramos, litro, metro, etcétera. Y compare precios para elegir la mejor opción para su bolsillo. Más información en la superintendencia. No hay que tener más eso por el primer año de implementación. Es decir, de mayo a mayo. La obligación de cambiar el PUM y de fijarlo tal como dice la circular, comienza en mayo, para junio, 4 de junio. 4 de junio. Pero, para comercio electrónico es un año. Entonces, sería en diciembre del próximo año. Y hay que anunciarlo para que la gente sepa que se anuncia el precio por unidad de medida. Y nosotros ya vamos a comenzar a sacar dentro de los programas de televisión el código cívico, explicando qué es el PUM. Ya estamos hablando con nuestro amigo tal cual para que a través de, nos informe cuál es el PUM, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar una campaña bien importante para eso. Señor. Muchas veces, esto es que la traje de un presidente, por otra clase de establecimientos. Hacen una serie de, si le decían P de ratas, porque equivocaron un precio o la información se quedó mal. ¿Maldita que eso no se exonerá de alguna responsabilidad? No, a ver. Administrativamente, la responsabilidad administrativa, pues en materia de consumidores, es una responsabilidad, según la ley, es una responsabilidad que solamente se exime si se prueban algunas de las causales establecidas en la ley. Que es fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, o uso indebido por parte del consumidor, es decir, hechos ajenos. Entonces, habría una infracción. Ya si el almacén tomó medidas diligentes, fue probo en dar información adecuada a los consumidores, corregir su error y todo lo demás, pues será lo que analice la superintendencia para graduar el monto de la multa si hubo información errada en algún momento dado. Frente a los consumidores es otra situación diferente. La norma dice que frente a los consumidores existe la responsabilidad del almacén. Cuando no ha tomado medidas, por ejemplo, y ha sucedido muchas veces, se va a un catálogo mal, y llegó el primer consumidor y dijo, yo quiero comprar tres de estos. Si no ha salido FEDERRATAS, se los tiene que vender al precio que está. Inmediatamente saque la FEDERRATAS y coloque avisos en los almacenes. En el momento en que dé información adecuada a los consumidores, pues el próximo va a poder decir, ya la información fue corregida y mire, aquí está anunciado adecuadamente. Muy bien, esto es la circular. Realmente no es mucho más, no es nada grave, no es nada... No es nada grave. Que exija mayor esfuerzo. Cuando tenemos un precio especial de algún punto, salen publicados los dos precios. El precio normal y el precio especial que le damos al cliente deseada para algún tipo de tarjeta de crédito o cualquier medio de pago. Para este caso, nosotros tendríamos que publicar el PUM para los dos precios o solo para el precio que va a pagar. Pero es que usted no sabe qué precio va a pagar. Bueno, mejor dicho, si es el precio especial que es general para todo el mundo, solamente el precio especial. Sí. Y a ese le pone el PUM. Pero si es... Usted tiene el precio general, pero si usted paga con Visa los martes 30%, entonces le tendrá que poner cuál es el PUM de ese producto los martes con el 30% pagando con Visa. ¿Sí? Señora. Para el caso de COMBO, supongo que yo no tengo el producto, uno de los productos que compone el COMBO en el almacén, yo como a formar el PUM, porque de alguna manera, digamos que son negociaciones comerciales que me digo, llega así, pero si me toca, no sé, hagamos un COMBO de... El de pañales, tiene el COMBO completo, pero yo no estoy vendiendo... La pillanita. Pero es que la pillanita, no los pañitos, no vendo esos pañitos, vendo todo lo más con el de los pañitos. Yo aquí le voy a informar, o sea, me toca de alguna manera sacar el valor de la manga. Claro, dentro del COMBO todo tiene un valor. ¿Sí? Y todo tiene un precio. Entonces, hay que decirlo, a no ser que lo anuncie como gratis, pero si no es anunciado como gratis, pues debe tener un valor. Usted tiene que informar ese valor, porque yo como consumidor tengo derecho a mirar a ver si el producto en el almacén de al lado cuesta igual o cuesta menos o cuesta más. Pero supongo que usted no va a llegar a requerir, o sea, decir, con base en que usted sacó el valor FUM, informado, demuestre la veracidad... No, no, lo que vamos a verificar es que la sumatoria de esos precios sí debe ser total. ¿Sí? Porque es que yo no me puedo meter, si usted está cobrando los pañitos a 100 mil, y otro los vende a mil, es un problema suyo, no mío. ¿Sí? Yo no puedo entrar como superintendencia a sancionarlo porque está vendiendo los pañitos muy caros, a no ser que tenga regulación de precios. ¿Sí? Los flejes que nosotros nos aplicamos en la cóndola son de tamaño de los tamaños de los tamaños de los tamaños? Entonces, pues, si tengo un paquete con 5 unidades, por el que tú aquí es bien cómodo, ¿yo puedo tener este fleje con el precio y tener un cartel adicional y con eso sería suficiente? Anexo al fleje, al lado del fleje y lo que dice la circular es que el pum en los combos no tiene que ser de medios centímetros sino de 0.3 o de 3 milímetros cada uno. Se reduce el tamaño cuando es combo. ¿Está aplicando para cigarrillos? No, porque es que cigarrillos no se puede tener exposición, usted no puede acceder a los cigarrillos, entonces no hay autoservicio, esto es solamente para los productos que están en autoservicio. ¿Pero el cliente abre la cajonera y está al precio? No, porque el cliente no debería abrir la cajonera. No, 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 si se vende por cantidad así. ¿Sí me entienden? No, si las creencias... No, porque es el aviso grande. ¿Tiendas de belleza? Sí, es decir, no, por eso, por eso, el aviso es de pari con pari. Sí. ¿Este aviso? Sí. Que si lo debe poner, pues, si es una tienda de cremas en donde hay autoservicio y las cremas se venden por peso, por medida, por lo que sea, tendrá que tenerlo. ¿Sí? Todos los temas y yo puedo comparar todas las armas tienen... ¿Tiene...? Por eso, entonces, igual, lo que sea, es el aviso. ¿Eso es el aviso? ¿No podría pedir a la página web y se puedan descargar de bajo en actividad? Claro, ya se montaron, ya se montaron dentro de la circular, la circular que se había subido a la página web era la blanco y negro que se había publicado en el diario oficial. Ya le cambiamos y ya viene la página con las medidas y los colores y todo lo demás. Sí, ya se cambió. ¿Qué es el tema de precios sugeridos? Entendiendo que el proveedor finalmente es el que tiene el deber de informar del precio, pero muchos productores marcan en los productos precios sugeridos. ¿Esa regulación cruza de alguna manera? No, el precio sugerido es como su nombre lo indica, un precio sugerido. Si el proveedor, el comerciante no le cambia, no indica otro precio diferente, pues el consumidor y solamente es visible para el consumidor el precio sugerido, pues se entenderá que es el precio de venta al público. Pero si le ponen a la botella de gaseosa precio sugerido mil y en la góndola dice mil quinientos pesos, pues se entiende que el consumidor debe pagar mil quinientos pesos y sobre esos mil quinientos deberá informar el público. ¿Qué es eso? ¿Si ve que no es nada terrible? Easy going. Además, seis meses y para internet un año, ¿no? Eso es cheese cake. No, yo creo que de verdad esta es una regulación que estábamos en mora de sacar. es una regulación que a nivel mundial existe, ¿sí? Y que es una fuente de información muy, muy importante para los consumidores. Y para los competidores, pues hace mucho más transparente el mercado. ¿Si? Esto también va de la mano con un tema que, pues, podríamos tratar en otra charla y es los empaques engañosos. No sé si ustedes han visto, claro, no sé si ustedes han visto la superintendencia ya varios años haciendo investigaciones por empaques engañosos. Entonces, viene la caja, sobre todo en los jabones, yo no sé, los jabones para lavadora, es una cosa impresionante. Viene la caja así y viene la mitad o menos. ¿Si? Claro, ¿por qué eso? Pues porque el consumidor simplemente razona caja más grande, más producto y echa la caja. Entonces, los competidores han entrado en una, en una espiral, en una, en un círculo vicioso de cada vez hacer los empaques más grandes y echar menos contenido. Y eso es perverso para todos. Es perverso para el consumidor, es perverso para la competencia y es perverso para el medio ambiente. ¿Si? Entonces, por eso es que la superintendencia ha venido haciendo, comenzó con unas investigaciones casi que educativas, poniendo sanciones pequeñas, todo lo demás, pero ya vamos a arrancar con todo y aplicar la norma con todo porque es que de verdad estamos dando cuenta que es una costumbre que daña el mercado, que daña al consumidor, daña la competencia y genera muchos perjuicios. ¿Si? Entonces, los productos que vengan sobredimensionados en empaques sobredimensionados con tapas, paredes, fondos falsos o llenados por menos de la cantidad de su capacidad van a ser sancionados. ¿Si? Ahí está la reglamentación, la reglamentación ni siquiera nos la invitamos nosotros, es una norma internacional, es una recomendación de la organización internacional de metrología legal y dice que ningún producto debe ser hecho con paredes, fondos o tapas falsos que sobredimensionen y puedan inducir en error al consumidor sobre la cantidad o que si el producto no se puede ver lo que viene por dentro se presume siempre que está lleno. ¿Es lo que dice la norma? ¿Cuál es la acción de la OIML? Sí, la R87, R87 de la OIML. Entonces, en todos los productos donde usted no pueda ver el contenido pues debe venir lleno. Si no viene lleno, el vacío debe ser funcional. ¿Qué es que el vacío deba ser funcional? Pues que tiene alguna explicación para proteger el producto o por requerimientos de la máquina de llenado o porque el espacio es necesario para preparar el producto. Por ejemplo, los noodles. Los noodles que vienen en una caja así y el noodle es aquí pero porque usted le tiene que echar agua hirviendo para que el noodle se expanda. O en los paquetes de papitas que es lo que sucede mucho. El aire que contienen las papitas pues es un aire con preservativo y tiene que venir inflada para que las papas no se quiebren, no se partan. Ahí la OIML en este momento está sacando una reglamentación para establecer cuál es el porcentaje de aire que debería tener porque tampoco hay derecho que usted compre un paquete así y lo abra y traiga tres papitas al fondo. ¿Sí? Que muchas veces no sucede y uno muere de ira profunda por eso. Entonces hay que también saber cuál es la cantidad mínima que debe tener de producto frente al empaque. Señora. No es suficiente. Lo que dice la norma es que sin perjuicio de anunciar bien el contenido el empaque no debe ser engañoso. Si el empaque tiene paredes falsas que es muy dado en las cremas pues vienen unos tarros así y los vidrios son así de gruesos y adentro viene un tubito. Lo que ha pedido la superintendencia siempre es que desde el principio se le informe visualmente al consumidor cuál es la cantidad real que trae. El empaque puede seguir siendo así de grande. Nosotros no estamos pidiendo que cambien el diseño del empaque sino que desde la caja se le ponga y se le diga visible al consumidor este es la parte que trae producto no es más el resto es empaque. Entonces ya el consumidor sabe si lo compra o no lo compra porque es que un consumidor la información sobre 50 gramos 10 gramos 5 gramos eso no le dice nada. ¿Quién sabe cuánto es 10 gramos de crema? Es una cantidad así 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 no es imposible saberlo y el raciocino que uno siempre hace es caja mayor más producto punto. Entonces por eso es importante que visualmente el consumidor pueda saber cuánto de producto trae. Muy bien eso era todo muchas gracias a todos muy amables gracias.